Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuellar. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! ¿Cómo está mi país, señoras y señores? Arrancamos nuevo mes. Hoy arranca noviembre. Un aplauso para noviembre, por favor. ¡Qué bonito el público! Estamos muy honrados. Hoy tenemos la visita de la unidad educativa Señor de los Milagros. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Mirá, juventud, divino tesoro! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo el país? Bienvenidos a este nuevo mes. Esperamos que sea bendecido y que sea mucho mejor que los meses anteriores. Bueno, hoy vamos a arrancar. Que comience el programa más bonito de la televisión boliviana. El que entretiene a los grandotes y a los chiquititos. ¡Que comience 100 Bolivianos Dicen! Espero que vengan con las pilas bien puestas los dos equipos. Están muy pintudos ambos. Se los voy a presentar a los protagonistas de la noche. Me gusta el nombre. La Tuti el nombre. Señoras y señores. Con ustedes el equipo de... ¡Los Tuti! ¿Quiénes somos? ¡Los Tuti! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Bom! 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 ¡Los Tuti! ¡Los Tuti! ¡Ra! 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 ¡Pero qué bonito! ¡Epa! ¡Fezuma! ¡Fezuma! Pero mira cómo bailan los duetas. ¡Fezuma! ¡Fezuma! ¿Cómo lo mueven los zutis? Vengan, cero, zutis. Gustavo, vengan hace un ratito por acá, por favor. Necesito aprender esos pasos. ¿Han visto cómo? Pero parece cabalgando el hombre. ¿Cómo te gusta, Vito? Mucho bien. ¿Qué gustó verte? Gustavo, necesito yo aprender esos pasos para poder ampliar mi biblioteca de baile. Claro que sí, facilísimo. A ver. Primero, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y luego para el otro lado. Cuatro, cinco. Ya. Ok, ahora con música, ¿te parece? Claro que sí. Música maestro. Mucho de lo que pude, Gustavo. ¡Aplausos para los zutis! ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. ¿Usted es capitán, Alex? Capitán. ¿Pero usted quiso ser o el equipo lo puso a usted? Yo lo creé. Porque, bueno, vi que... A ver, a ver, ¿usted es el creador de esta gente? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? Yo lo creé, me dijo. ¿El nombre, no? Será el papá, será científico. ¿Usted creó el nombre? ¿Qué significa los tutis, Alex? Es una expresión que usamos los bolivianos de asombro. ¿De asombro? De asombro porque a veces cometemos errores. A ver, ¿cómo la utilizaría usted esta expresión de asombro? Por ahí, porque en el fútbol. En el fútbol, a ver. Uno está mirando el fútbol y ya no ve. Y patea y... Patea y... No es gol. ¿Por qué? ¡Sos la tutis! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Era gol, seguro! Pero eso no es de asombro. Eso es más de renegar. ¡Sos la tutis! ¿Cómo decirle? ¿Por qué sos tan burro? Por lo menos así me suena a mí, digamos, ¿no? Porque si le va a dar y parece que ya está debajo del perco y pum, le pela. ¡No! ¡Sos la tutis! No es nada. Bueno, la expresión que nosotros usamos, ¿no? Porque es asombro. Y va rabia a veces, pero para hacerlo más a los camas, la tutis. La tutis. Tutis, para que no hacerlo, para no renegar mucho. Y por eso los tutis, pero son amigos, familia. ¿Qué son los tutis? Amigos y familia. Amigos y familia, preséntamelo, por favor. Ella es Gabriela, mi señora. ¡Ay, vino con su mujer, la tutis! ¿Cómo estás, Gabrielita? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se anda portando? Biencísimo. Sobre la regla. ¿Cómo es sobre la regla? ¿Qué, qué? ¿Usted le marca el camino si se debía? Claro, pues así como un caballito cochero. Como un caballito cochero. Muy bien. ¿La señorita allá? Viviana, ¿es mi hermana? ¿Es tu hermana, Viviana? ¿Cómo estás, Viviancita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto conocerte, Viviana. Igualmente, tengo el gusto de conocerlo en persona. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Vas a hacer yo? Sí. ¿Me tacañaste si aquí... Un poquito de tela? Por eso le digo la realidad. ¡Mirad, soy yo! ¡Con mi equipo de fútbol de Oriente Petrobras! Son la Tuti, realmente. ¿Cómo se descontrolan? Gracias, Viviana. Un aplauso para Viviancita y para la Tuti. ¿Y Gustavito qué viene siendo? Él es Gustavo, un gran amigo. Un gran amigo. Amigo de la familia. Amigo más de quién? Mi hermana. O sea... Yo amigo. O sea, solo amigo. ¿Qué tan amigos son, Alex? Amigo de... De bailar, nomás. Solo bailar, digamos. ¿Usted lo ha visto bailando juntos? Sí. ¿Y qué tan baila? O sea, baila así, monta también así como... Sí. Por eso vayan alejados nomás. ¿Vayan alejadito? Alejadito para qué. Claro, cuando estamos. Sí. Sobre todo cuando estamos, me imagino que se alejan. ¿Cómo? ¡No! ¿No será que usted no sabe nada, Alex? Porque ahora existen estos típicos que yo no estoy de acuerdo. Estos amigos con derechos, no sé cómo le llaman. ¿No será que hay algo ahí? No. No, no, no. Hay algo. Ay, Alex, con razón dijo Gabriela que te dirían como caballo cochero. No estás viendo las cosas, Alex. Usted no me va a mentirar a mí, Viviana, porque yo la he ido a abrazar. Usted me quiere, yo la quiero. Ahí con Gustavito, ¿cómo anda la cosa? Mucho amor. Con amigos con derechos. Amigos. Ahora se le llama amigos con derechos. Amigos con derechos. Bueno, ahí está este, mi querido Alex. Saca. Saca tus cuentas vos. Despertá. ¿Te ve? Cuando despertés, date aquí un poquito. Mirá la realidad. ¿Vos estás bien, Gustavito? Siempre, claro. No, Gustavito la pasa hermosa. Mirá, así. A ver, a ver si así, Gustavito. Mirá hasta el pelo, mirá. Un aplauso para el equipo. Los Tutis. Ay, señor. Dice que Gustavito solo baila con la hermana. Bah. Bien. Ok. ¿Contra quiénes se van a enfrentar el equipo de los Tutis? Atención. Me encanta. Esto quiere decir, así se le dice a los niños más pequeños de la casa. El nombre que yo les voy a decir cuando les sumo en ello nos van a explicar igual. Aplausos para el equipo de... ¡Los Belatacú! ¿Quiénes somos? ¡Los Belatacú! ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¿Por qué? Porque nadie nos puede ganar. ¡Epa! ¡Los Belatacú! ¡Querida el Kamba! ¡Mira los Belatacú! ¡Orgullosos de ser Kamba los Belatacú! Venganse por acá. Jairito, ¿cómo te va? Todo bien, Rondito. Con mucho gusto. Te puedes decir Jairito, ¿no? Sí. Ese es mi apodo de cariño. ¡Jairito! No te dicen Jairito, Jairito. Debe ser tus cachetitos, tus lentecitos. La gana de... ¡Ay, Jairito! ¿Cómo estás, Jairito? ¿Bien? Todo bien, gracias. ¿Por qué los velatacú? Explícame eso primero, por favor. Cuando éramos pequeños, la abuela estaba a moler el masaco. ¿A darle al tacú? Sí, a darle al tacú y nosotros ahí velando. ¡Ay, estos velatacú se salgan de aquí! Y se quedaron desde chicos. Y desde chicos ahí ya comenzamos. Quiero entender que son familia entonces. Preséntamelo, Pablito, por favor. Ella es mi hermana Natalia. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. ¿Estás tranquilo? Sí. Qué bonita que estás, Nati. Ese es muy guapo. ¡Ay, usted está! Su pelo, cómo brilla su pelo de Nati, así lacio. Qué bonito te queda ese look, Nati. Gracias. A vos, Nati, por venir. ¡Ay, perdón! ¿Qué más era Jairito? Preséntame, por favor, a los demás. Mi mamá, Ana. ¡Ay, perdón! ¿Cómo está, señora Ana? Va a disculpar. Parece su hermana también. Me parece su hermana, ¿no? Un aplauso para la señora Ana. Qué jovencita que se ve. Mucho gusto, Ronico. Encantada de conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias, suegre. Quería conocerlo en persona. ¿Verdad? Muy amable, muy amable. No me diga que él es el papá porque ahí me desmayo. Es mi hermano, Harold. Es tu hermano, Jorge. Más grande que vos, Harold. Sí. A Harold no dan ganas de decirle Jairito. En cambio acá a Jairito se le puede decir. ¿Cómo está, Harold? ¿Bien? Biencísimo. ¿Usted es el mayor de los hermanos? Sí, el mayor de los hermanos. ¿Es celoso con la...? Más o menos. ¿Cómo? Capaz de venderme por una gallina. ¿Cómo? Capaz de venderme por una gallina. Oiga. Uy, de la más a la hermana, Harold. Mira el concepto que tiene. La pobre tiene que mentirar, chicos. Ahorita va a venir mi hermano. Vas a ver. Y en su mente ellas, si supieran que por una gallina me intercambian. Un aplauso para los velatacú. Lista familia. Ok. Esto está muy charladito, señores. A jugar. Se vienen los capitanes de equipo. Alex Agro. A jugar. Ronda simple. Bueno, capitanes. Atención, serán ocho respuestas populares. La etapa del colegio es un tiempo donde la inteligencia y la astucia sale a relucir de diferentes maneras. Seguramente la pregunta que viene a continuación les hará recuerdo de muchos momentos. Les consultamos a 100 bolivianos lo siguiente. Lugares donde los estudiantes ocultan su copio, chanchullo. Alex. En la manga de la camisa. En la manga de la camisa. Explícamela esa porque no la supe yo esa en mi época. Yo vi nomás, ¿no? Yo solamente lo vi. ¿No la hiciste vos? No la hice. ¿Tenés hijos vos, Alex? Sí. La están viendo los chicos. No voy a decir yo la hice. Si están viendo mis hijos, ni idea. No. Entonces, ¿cómo es la cosa? Teníamos la camisa manga larga. Manga larga. Y por aquí le poníamos el papelito. Perdón, ¿lo ponía el papelito? Lo ponía el papelito. Saludad a tus hijos que te están viendo ahí. No me hagas caso, hijito. Es mentira. Aquí lo poníamos, dijo. Solo lo que dicen los bolivianos. Los bolivianos. Los 100 bolivianos. No es que vos lo hiciste. No lo hice. ¿Vos nunca copiaste? No. Yo era ahí, miraba de reojo y ya estaba copiando. Como caballo cochero. Ya vos te estabas preparando para ser caballo cochero, como dice tu esposo. Ay, no. Pues. Entonces, aquí lo ponían ahí. Lo ponían aquí, ya sacaban, ya. Y nunca te trataron, nunca te... Yo vi que a los otros los sacaban, ¿no? Los sacaban. Le quitaban la... ¿A vos no te pillaron nunca? No, porque nunca lo hice. ¿Qué? Ok. Estará en la manga de la camisa. Estará o no. Veamos qué dicen los bolivianos. La número uno. Sí, señor. Jugamos con los cutis. Ay, me muero. Ay, este Alex casi la frega. ¿Cómo se llama tu viejito, Alex? Victoria. Victoria. Mandale un saludo a Victoria, que le va a encantar. ¿Cómo estás, amiguita? Te quiero mucho. Prohibido copiar. Ya sabes, esto es no y no. Ok, es el turno de tu mamá, Victoria. Permiso. ¿Cómo estás, Gabrielita? Muy bien. A ver, Gabriela tiene 31 años. Está juntada, está. ¿Y Victoria? Y, pero, ¿y Victoria? Fue una... Hey, 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 hey. Hey, hey. No, no, no. No, no. Se comió la torta antes de tiempo. Claro, ¿y vos le entregaste la torta antes de tiempo? ¿Cómo no se la va a comer? Ella todavía no se comió la torta antes de tiempo. Ay, Gabriela. Gabrielita, su habilidad dice bailar y reír fuerte. ¿Cómo no se la va a comer? No, yo no. No, yo no. No, yo no te lo voy a comer. ¿Qué es? ¡Ay! 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 Y sabes vos que la juntada, así no haya matriz y después de dos años ya es matrimonio, ¿sabías, no? O sea, en otras palabras, esa risa hasta que la muerte lo separe, Ale. ¡Decíle! Hasta que la muerte lo separe. Y ahí te reís de él. Me voy a sacar los audífonos. Me los está reventando los tífonos, Gabriela. Un aplauso para Gabriela, hay que reír en esta vida. Hay que reír fuertísimo. La sonrisa es la vitamina del ser humano, así que te felicito, Gabriela. Gracias. Solo que tratar de regularle un poquito el... Se toca aquí. Ok, Gabriela, volvamos al juego, Gabriela. Atención, lugares donde los estudiantes ocultan su copia o chanchullo. En la pierna. Están en la pierna. Veamos qué dicen los bolivianos. Están, señores, pie o pierna. Bueno, vamos a ver. Es tu turno, Viviana. ¿Cómo estás, Viviancita? Bien, gracias. Un caso, tu cuñada, ¿no? No las ochemos porque si no, no acabamos nunca. A ver, te la presento a mi amiga Viviana. Es hermana de Ale, obviamente. Dice que su habilidad sabe ser arquera, dice. ¿Te gusta ser arquera, Viviana? ¿En serio? Sí. ¿Y de cómo nace este gusto de...? Desde chica. Desde chica. No me digas que el que patea los penales es Gustavo. El patea, otra cosa. No había nacido. Tu amiguita de baile. No había nacido Gustavo. No había nacido Gustavito. Bueno, sos arquera, Viviana. ¿De qué equipo es usted? Oriente. ¡De Oriente! ¡De Oriente! ¡De Oriente! Una vez mi amiga Viviana tenía la misión de ir a comprar leche. Se fue a comprar leche. La mandaron a comprar leche. Y llegó a la casa con cerveza. No entiendo nada de lo que estoy leyendo, Viviana. Explícamelo. A ver, ¿cómo fue esto? Es que me llamó mi hermano. ¿Me llamó tu hermano Alex? No, mi tojo. Mi tojo. ¿Tú sí? Mi tojo. ¿Tu tojo? Mi tojo. ¿Tienes un tojo? Tengo, que en paz descanse. En paz descanse. Ok. Este es el que te está mirando a vos. Este sabe toda la verdad. Cualquier ratito, te va a jalar las patas. Ok. ¿Y te mandaron a comprar leche? Me dice, veniste, vamos a comprar leche para Carmen Rosa, para mi hija. Para tu hijita Carmen Rosa. Para tu hijita Carmen Rosa. Ok. Ya, fui a su trabajo y como todos los trabajos, siempre hay los localcitos. Los localcitos. La ventita. La ventita, claro, las rocolitas. Exacto. Ya. Y me dice, vamos a calentarnos, enfriarnos un poquito con dos cervecitas. Yale. Ajá. Y nos fuimos y nos sentamos, la pusimos la leche aquí en la mesa, se hicieron las cuatro, se hicieron las cinco, se hicieron las seis. Vámonos, ya son las seis, hay que llevar la leche. Y nos fuimos todos chupados hasta la casa. Ajá. Y ni sabe que nos esperaba allá. ¿Qué? Mi mamá con el colepeji. Con el colepeji, estaba tu mamá esperando. Y que hasta ahora vino con eso para ver si perdemos, vamos a salir con él. ¿Está tu mamá con el colepeji? ¡Ven, ven, ven! Un aplauso para la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Viene o voy? Ay, no sé si... No me... Pero ¿cómo? Si me lo levanta el colepeji y me asusto, me desacuerdo a mi abuela también. ¿Cómo? Con este le va. Con esto... Es para incentivarnos. Me encanta la voz. Con eso se daba antes. Se bajaron del auto. Corrachos, pum, pum, pum. Viro. Permítanme, la voy a entrevistar. No, no, no. No se adquerencie mucho con el colepeji. No me dé la espalda ahí a la cámara. Así se... Así se que hay que... Los felicito porque recién lo estoy conociendo. Ajá. Recién porque todos los días miro 100 bolivianos. Los felicito. ¡Ah! Lo estoy conociendo recién. Muchas gracias. Es un placer conocerla, oiga. Mujeres las de antes. De las de antes. De las de antes. ¿Cómo? 77 años tengo. 77 años tiene. ¿Y hace cuánto que lo tiene el colepeji? Lo tengo ahí metido, digo. ¿A dónde lo tiene? Ya no lo pego, pues. Ya no, ya no lo usa porque ya está. No, nada. Ahorita me llevó. ¿Cuándo fue la última vez que le dio a Alex? Él estudió en la Santa Cruz. Estudió en la Santa Cruz. Un aplauso. Salió de bachiller. Salió de bachiller. Salió de bachiller. Salió jugando al villar. ¿Qué estaba jugando? Se fue. En vez de irse al colegio, se fue al villar. Al villar. Así que me fui y me avisaron, pues. ¿Quién le avisó? No, perdón. ¿Quién le avisó? Uno de sus compañeros. Está ahí Alex jugando. Qué feo, qué feo, sí. Desparó como un chuey a la casa. ¿Se fue? Se fue, pero no lo vi. Pero escúcheme, el dueño del villar tiene que cobrar lo que le estaba jugando. ¿Quién pagó lo que estaba jugando? No sé. ¿A dónde le importa a usted? Yo le he dicho cerrar. Lo hizo cerrar. Porque era una cuadra del colegio. Y no pueden recibir muchachos del colegio los del villar. No se reciba a los estudiantes. Ojo con los dueños del villar. Prohibido recibir estudiantes. Esto lleva. ¿Cuándo fue la última vez que le dio a Alex? Esa vez nada más. Duele eso, ¿no? Porque tiene tres. Pero explíquele a la gente que no sabe qué es el colepeji. Porque allá en el occidente no deben saber a veces qué es el colepeji. Sácalo malo y pónelo bueno. Y pónelo. Esto en el occidente sabe que se llama quinsacharani. Pero ya no se da esto. Porque si usted le pega a un niño, ahorita yo lo meto en presa. Pues, va. Pues, le dan. Adelante. ¿A dónde voy a ir a la cárcel? La vieja yo a la cárcel. Ahora resulta que uno los quiere, digamos, educar. Darles un chinelazas, un colepeji, no sé qué. Van y lo denuncian a uno. Claro, claro. Lo denuncian, lo meten preso. ¿Cómo han cambiado las épocas, señora? ¿Cuál es su nombre? La señora Alejandrina Viuda de Gamio. Alejandrina Viuda de quién? De Gamio. Dégame un aplauso para la señora Alejandrina Viuda de Gamio. De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Antes, educábamos así con el chicote. Nosotros llevábamos, mi madre hasta el zapato me lo tiraba donde podía. Claro. Era así. Cuando no molían arroz, pa, pa. Exacto. Así, moría roja. Exacto. Que la mamá. Nos pegaban con el Pedro Moreno. Sácalo malo. Pone lo bueno. Un aplauso para la señora Alejandrina. Deme mi abrazo. Oiga, y usted lo trajo el colepeji porque si no ganan. Si no gano, le pego yo. Pero en la tele quiero verlo. En vivo. En vivo. Un aplauso para la señora Alejandrina. A mi hija, mamá. Yo la llamo. A los cómodos. A los cómodos. Oiga, el chico es el Gustavito con la niña Viviana. ¿Qué pasa por ahí? No, son buenos. Son buenos. Es como mi hijo. Es como su... Ay, 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 mi muerte. Se ha quedado en mi casa a dormir para venir acá. Se ha quedado en su casa a dormir. A dormir. En el cuarto de quién. En la sala. Nomás le puse un coltón. Ah, en la sala. Ahí en la sala. ¿Y no gatea de noche? No, no, no. ¿Asegura? Porque le puse un niño ahí. Un aplauso para la señora Alejandrina, por favor. Llévanme la pomelita. Qué bárbaro. La amé. Oiga, está invitada cuando quiera. Usted viene y me ayuda aquí a hacer el programa con los participantes. Me encanta tu madre, Alex. Pero sabes que me dio un poquito de tristeza que vos y tu mamá no tienen idea de lo de Gustavo y Viviana. Mentira. Mentira. Bueno, ya. Volvamos al juego, muchachos. ¿A quién le tocaba? ¿Con quién me quedé? Con Viviana. Viviana, lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo. En la mano. En la mano. ¿Estará en la mano? ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Están, señores? Muy bien. La número dos. Gustavito, Gustavito. Es tu turno, Gustavito. Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo, Gustavito. Debajo del reloj. Debajo del reloj. Un papelito, sí. Un papelito debajo del reloj. Está más. Está más. Es que es vivísimo este, ¿no? Debajo del reloj. ¿Estará o no? Veamos. No. Primer strike. Atención. Alex. Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo. En el mismo banco. Debajo ahí. En el pupitre. En el pupitre, debajo ahí. Debajo del pupitre. Ahí. Ahí lo pegan. Lo pegan y lo van sacando. Lo van sacando y lo van sacando. Lo he visto, ¿no? Vos no lo has hecho. No, no, no. María Victoria, tu papá no. No. Atención. ¿Estará debajo del pupitre? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores. Bien, Alex. Vamos, Gabrielita. Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo. Donde guardan los lápiz. ¿Donde guardan los lápiz? En la... En la estuchera. ¿Estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores. En el estuche. Ok. Atención. Nos quedan más preguntas. ¿A quién le toca? A Viviana. Viviana, ¿de lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo? En el anillo. En el anillo. ¿Estará o no? Veamos. Segundo strike. Se juntan los velatacú. Tienen que darse opciones en caso de que puedan robar en esta ronda. Un strike más y podrían robarle los puntos que ya son 74 hasta el momento. Gustavito, es tu turno. Atención. ¿Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo? En el mismo pupitre. En el mismo pupitre. Creo que ya lo dijo Alex. Ojo. Ah. Pero pagatear a Viviana. Ahí sí. Ok. En el mismo pupitre. ¿Estará o no? Veamos. Tercer strike. Ojo. Ahora es tu turno, muchachos. Pueden robar el puntaje. Ok. Hay que darle opciones al capitán Harold. ¿Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo? En el zapato. En el zapato. Ana. En la pared. En la pared. Natalia. En el mismo lapicero. En el mismo lapicero. Muy bien. Ahí tienes tres buenas opciones, Jairo. Te pregunto por 74 puntos. ¿Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo? En el zapato. En el zapato. Se quedó con la opción del zapato. ¿Estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos. No están, señores. Y esta ronda la ganan los tutis. Celebra ya la abuela. Con el quintacharán y les hace más les vale. Vamos a ver cómo debieron haber respondido. Le preguntamos a los bolivianos. ¿Lugares donde los estudiantes ocultan su copio chanchullo? La respuesta número ocho era. En el borrador. A ver, el público me va a ayudar leyendo. La número siete. Polígrafo. Polígrafo o lápiz. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo enrollan ahí? Lo escribimos ahí como si fuera nuestro nombre. Ok, señoras y señores. La número seis era. Bolsillos. Hay que revisar los bolsillos de los chicos. Muy bien. Un aplauso para los bolivianos encuestados. La cosa está así. Los tutis tienen 74 puntos. Mis amigos los velatacú no han sumado ningún punto hasta el momento. Eso puede cambiar cuando Natalia y Gabriela vengan a jugar ronda simple. Vénganse, señoritas. Serán siete respuestas populares. Atención, aquí les va. Esta pregunta viene directa porque seguramente generará cierta curiosidad entre todos nosotros. Encuentamos a 100 bolivianos y les pedimos que nos dijeran razones por las que se puede retrasar la menstruación. A ver, Natalia. Por un embarazo. Por un embarazo. ¿Estará por un embarazo? Veamos qué dicen los bolivianos. La número uno viene ahí. Jugamos con los velatacú. ¡Ay, señor! ¿Cómo estás, Anita? Muy bien. ¿Bien, Anita? Yo también estoy bien. Estoy feliz. Me han hecho reír mucho esta noche. A ver, se la presento a mi amiga Ana para que la tomen en cuenta. Tiene 47 anitos. Está casada hace 29 años. Un aplauso para Ana. Ana, ¿cuál es el secreto para durar tanto con el amor de su vida de uno? El amor. El amor, importante. Claro. Si hay amor, puede durar mucho tiempo. Si hay amor. Puede durar hasta la eternidad. ¡Ay, de verdad! O sea que sí se puede, Anita. Sí se puede. Pero hay momentos difíciles, tristes, discusiones. Discusiones, hay de todo. Pero cuando hay amor por los hijos, más que todo, hay que saber sobrellevar. Hay que saber sobrellevar. El amor te da la fuerza. La fuerza y la valentía para seguir luchando. Apláudamele a esta mujer, por favor. Tremendo consejo. Ok, mi querida Anita. Atención, su habilidad de Anita es bailar y cantar. ¿Te gusta cantar, Anita? Me gusta cantar y también me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Y podrías bailar mientras cantás? Pero venga, Anita, desde tu momento. ¡Claro! 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 Si este programa no es solamente para responder, es para mostrar los talentos de los bolivianos. Anita, ¿puedes bailar mientras cantás? Claro. Ok, ¿qué canción vas a cantar? Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido, mira. Hablando del matrimonio. Se me ha perdido un corazón. Atención, se llama Ana. Tiene 47 añitos. Perdón. A ver, párense ustedes aquí a hablar todo el tiempo. Cuesta. Tiene 47 añitos. Ama, le alucina cantar y bailar. Y hoy nos canta y nos baila. Se me ha perdido un corazón. ¡Aplausos para Ana! Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor. Que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí. Pero la fuerza de su amor. Estaba abierta. Se me voló. ¡Aplausos para la ilusión! ¡Ay, Dios, qué perdió la razón! ¡Vamos! Que me ha perdido un corazón. Se te suele, por favor. Se te suele, por favor. Pero devuelvo. ¡Un aplauso para Ana! ¡Qué hermoso! Gracias, Anita. Me encantó. Aprendan ustedes, muchachos. Hay que ser como la mami, alegre, contenta y enamoradiza. Ay, mi muñeco, perdón. Ok, Anita, luego de este espectáculo, me muero. Se me ha perdido un corazón. ¿Dónde estará este corazón perdido? Ya van a empezar. Ya los conozco. Los conozco. Ok. Ana. ¿Razones por las que se puede retrasar la menstruación? Porque a veces, digamos, se bañan y se les puede cortar la menstruación. ¿Qué? 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 Ana. Que a veces se baña y se les corta. ¿Qué cosa? Se les corta la menstruación. ¿Por el agua? Acá no hay respuestas incorrectas. Por el agua, a veces se corta, dice Ana, bañándose. ¿Estará esa respuesta o no? Veamos qué dicen los bolivianos. No, no está esa respuesta, mi querida Ana. Es tu turno, Harold. ¿Razones por las que se puede retrasar la menstruación? Medicamento. Medicamento. ¿Te recetan algo y te puede retrasar? Ok, me parece válido. ¿Estará? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Bien, Harold. ¿Está medicamentos? Es el turno de Jairito. Dice Jairito que sabe decir piropo. Jairito, ¿usted está soltero? Le pregunto. Soltero. Está soltero, chica Jairito. Atención. Soltero el hombre. Jairito. Soltero se vino. Aplausos para el nuevo modelo Jairito. Miren ese porte. Miren esa calidad humana. Miren. Gobierna su público. Miren esa vuelta. Yo siempre hago que no me falle a mí. Es la... ¿Pandas el beso? Como flecha. Como flecha ahí. Pero ahí en Cien Bolivianos dice. Es tuyo. El público te quiere, Jairito. Ahora podés hacer besos de tres así. Y sacas tres flechas. Y ahí... A ver que te salga. Jairo gobernó tu público. Mirá. Sacó tres... Un aplauso para mi amigo Jairo. Gracias Jairito. Volvamos Jairo. Atención Jairo. Razones por las que se puede retrasar la menstruación. Mucho estrés. Por el estrés. Mucho estrés. Mirá vos. Estará por el estrés. ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores. Sí. Sí, señor. Muy bien. Es tu turno, Natalia. Natalia, cuando nos saludamos yo te dije que usted era muy bonita, que el pelo todo hermoso. Y después empecé a leer cosas de usted, Natalia. ¿Y sabe qué leí, Natalia? Que usted una vez... Una vez usted salió con un hombre. Y ese mismo día salió con otro hombre. Y que ese mismo día volvió a salir, pero con otro hombre. Y la madre aplaude. Me muero. ¿Sabía usted esto, Ana? ¿No sabía? No sabía. Tenía tres pretendientes la niña. ¿Qué le parece? Contame cómo fue esto, Natalia. Bueno, yo soy soltera. Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Entonces me invitaron a salir tres chicos, pero el mismo día. Menos mal estaba soltera. Claro. Imagínate con novio. Bueno, yo no quería cancelarle a ninguno porque... Me dio pena. Me daba penita los tres. Espenosa, Natalia. Déjenla. Espenosa. Y... Entonces le dije que... Que sí podía. Uno le dije en la mañana, al otro en la tarde y al otro en la noche. Me dio tiempo para salir con los tres. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los tres. Uno se va a llamar Papu. El otro se va a llamar Pupi. Y el otro se va a llamar Pipi. ¿Ok? Primero te llamó... ¿Quién? Papu. Papu te llamó. ¿Ya? ¿Y a qué hora quedaron más o menos? ¿Cómo fue la cosa? De la mañana. Salir a desayunar. ¿A desayunar con Papu? Sí. ¿Y anda ahí te llamó Pupi? Me llamó Pupi y me dijo si podíamos salir. Yo le dije que podía parar la tarde para almorzar. Claro, porque no sabías cuánto iba a durar con Papu. Ok. ¿Para la tarde quedaste con Pupi? Con Pupi y para cenar quedamos. Ok. ¿Y en qué quedaste con el Pipi? Me estresé mucho porque llegaba a mi casa, me cambiaba rápido y salía. No me estresé. Entonces dije nunca más ya. Esto ya... Esto es muy ajetreado. Sí. ¿Cuánto estrés? Y al final, ¿cómo quedaste con Pipi? Bueno, con ninguno quedé. No, pero Pipi salí. Ah, claro, salí a cenar con él, pero después... ¿A Pipi lo dejaste para la cena? Sí, para la cena. Un estrés total y no lo vuelvo a hacer ya. Ni con Papu. Ni con Papu, ni con Pupi, ni con... Ni con Pupi. ¡Pipi! ¡Ah, Pipi! Un aplauso para Natalia, por favor. Lección aprendida. No está bien. Ni hablo, señorita. Bueno, Natalia, luego de haber aprendido esta lección y de haber enseñándonosla, te aplaudimos y ahora vamos al juego. ¿Te parece? Ya. Natalia, razones por las que se puede retrasar la menstruación. Por pastillas anticonceptivas. Atención, no sé si será lo mismo porque ahí está medicamentos también. Ojo, estará o no pastillas anticonceptivas o ya entrará dentro de medicamentos. Veamos qué dicen los bolivianos. No, no está. Me imagino que ya incluía medicamentos. Es tu turno, Ana, perdón. Segundo strike, se juntan los tutis para darse opciones en caso de que puedan robar puntaje. Anita, volvemos con usted, Anita. Razones por las que se puede retrasar la menstruación. ¿Por quistes? ¿Por? Quistes. Estará por quistes o tumores. Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores. Bien ahí, Anita. Ya tenemos 77 puntos. Harold, es tu turno, Haritol. Razones por las que se puede retrasar la menstruación. Un golpe o una caída. Un golpe o una caída. Estará esa respuesta. Veamos. No está. Este es el momento de los tutis. Hay que robar, señores. Hay que darle opciones a Alex. Gustavo, ¿razones por las que se puede retrasar la menstruación? Mucho consumo de vitamina C. Mucho consumo de vitamina C. De vitamina C. O limón. Ah, te lo puedes retrasar, claro. Tiene lógica ahí el limón. Ojo. Viviana, ¿razones por las que se puede retrasar la menstruación? Tomar mucho ácido. Tomar mucho ácido. Gabriela. Cambios hormonales. Cambios hormonales. Ok, Alex, tenés tres opciones ahí. Te pregunto por 77 puntos. Razones por las que se puede retrasar la menstruación. Por el limón, los ácidos. Por el... Por el limón, los ácidos. Es ácido el limón, ¿no? Tenés razón. Tenés razón. A ver si. Por el limón o los ácidos, dice mi amigo Alex. ¿Qué estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. No, ahí está, señores. Si esta ronda la ganan, los Belatacú. Ok. Nos faltaron tres respuestas. Y lo bonito es que se ha puesto parejito. 74 puntos los Tuti, 77 puntos los Belatacú. Solamente tres puntos de diferencia. ¿Cómo respondieron los bolivianos cuando les preguntamos razones por las que se puede retrasar la menstruación? La respuesta número siete era... Mala alimentación. Ahí está, para que lo tomen en cuenta. La número seis... Preocupación. Preocupación. Podría ser. Y la número tres... Problemas hormonales. Alguien lo dijo. Gabrielita lo dijo. No la escuchaste a tu mujer, Alex. Ay, 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 ay. Aumentablemente. En la casa va a estar grave la pelea. Señoras y señores, un aplauso para los bolivianos encuestados. Y les cuento que salimos a las calles en diferentes ciudades de este país. Camarita en mano, micrófono en mano. Y le preguntamos a los bolivianos qué pasaban. Señor, señorita, señora. Atención, razones por las que se puede retrasar la menstruación. Y estas fueron las respuestas. Mírenla, porque siempre están buenísimas. Fuera de ser un tema médico, esta situación preocupa a las parejas. Más, si no existió una correcta planificación, preguntamos a los bolivianos. Razones por las que se puede retrasar la menstruación. Quizás por haber tomado la pastilla. Por unos quistes. Por temas de alimentación. El gasto causa el retraso. Es más por los medicamentos que tomas también. Por problemas hormonales. Cambio de clima. O como quien dice, ¿no? El cuchiplancheo. Ah, pues puede retrasar la menstruación con lo que está embarazada. Si tiene menopausia, tal vez. Por haber metido la pata. Obviamente. Cuando uno, digamos, este... Toma limón. O cuando también, este... Ya te sabes, ¿no? Un aplauso para los bolivianos. Por favor, que nos responden. Muchas gracias. Atención. Ha llegado el momento de jugar una de las rondas más importantes. Está muy parejo esto. Y ahora tengo que llamar a Viviana y a Ana a jugar ronda que duplica. Señorita, vénganse por acá. Serán seis respuestas, respuestas populares. Y esta pregunta no la haré yo. Esta pregunta la hará Sebastián desde Cochabamba. Si saben la respuesta, tocan el botón como siempre. Escuchemos a mi amigo Sebastián desde Cochabamba. Hola, soy Sebas. Soy de Cochabamba. Y mi pregunta es... ¿Fruta cuyo interior sea diferente al color exterior? Viviana. La guayaba. La guayaba. Me encanta. Sobre todo la roja. La guayaba estará o no. Veamos qué dicen los bolivianos. Esta, señores. Sí. Pero ojo, no es la número uno. Es la número seis. Y eso te da una chance, mi querida Anita. Anita, fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. Sandía. La sandía. ¿Estará la sandía? Veamos. La número uno. Por lo tanto, jugamos con los Belatacú. Vámonos, Anita. Lo lograste. Lo hiciste bien. Es tu turno, Harold. Atención, Harold. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. Manzana. La manzana. ¿Estará la manzana? Veamos qué dicen los bolivianos. Está la manzana. Bien, Harold. Es el turno de Jairito. Jairo. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. La pera. La pera. ¿Estará la pera? ¿Qué dicen los bolivianos? No. Primer strike para los Belatacú. Es tu turno, Natalia, que mira sospechosamente el tablero. Está tratando de acordarse alguna respuesta, Natalia. Atención, Natalia. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. Se te acabó el tiempo, Natalia. Segundo strike. Se juntan los tutis. Sí, pueden robar en esta ronda y esta ronda sirve muchas veces para asegurar el triunfo en la última ronda. ¿Qué triplica? Ojo con eso. Anita. Volvemos a usted, Anita. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. Papaya. La papaya. Habrán dicho papaya. Los bolivianos. Veamos. ¡Ay, ay, ay! No está. Tercer strike y último. Ahora pueden robar 138 puntos en juego, muchachos. Gustavito, dale opciones a tu cuñado. Digo, al capitán. Al capitán. Con cariño. Vamos, Gustavo. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. Kiwi. El kiwi, Viviana. La... La chachairú. La chachairú, Gabriela. La manga. La manga. Ok, Alex. Ahí tienes tres buenas opciones. Te pregunto por 138 puntos. Fruta cuyo interior es de diferente color al exterior. La manga. La manga. Habrán dicho la manga los bolivianos. La manga que se come. No esta manga. Qué malo mi chiste. Esta es la manga. ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señores. Esta ronda la ganan los Belatacú. ¡Ay, ay, 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 ay! Está la abuela allá con el quinsacharani, muchachos. Les voy a mostrar cómo debieron responder en esta pregunta. Así respondieron los bolivianos cuando les preguntamos fruta cuyo interior es diferente al color exterior. La respuesta número cinco era... Higo. ¿Lo higo o no lo higo? Atención. La número cuatro. ¡Coco! ¿El qué había sido, Gabriela? ¡Coco! ¡El coco! ¿Y no les da miedo? ¡No! Ok. ¿Y la número tres? ¡Ganada! Un aplauso para los bolivianos, por favor. Se viene la ronda más importante. En esta ronda vamos a saber cuál de los dos equipos gana 3.000 bolivianos y va en busca de los 20.000. ¿Qué está pareja la cosa? ¡Mentira! Los Tuti tienen 74 y los Belatacú, 215 puntos. Pero la gente que ve el programa sabe que en esta ronda todo puede cambiar. ¡Gustavo y Karol a jugar ronda que triplica! Serán cuatro respuestas populares, muchachos. Atención. Aquí les va. Todos tenemos un objeto donde ponemos lo más importante. Y si quieren saber a qué me refiero, le preguntamos a 100 bolivianos. ¿Qué puede tener una billetera? ¡Harold! ¡Plata! ¡Plata! ¿Estará plata? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? ¡Veamos! ¡Y pues claro que sí! ¡Está, señores! ¡Jugamos con los Belatacú! ¡Bien, Harold! ¡Bien ahí, Harold! El hombre que peleó contra tres leones con los brazos amarrados. Atención, Jairo. Jairito, es tu turno. Jairo, ¿qué puede tener una billetera? ¡Tarjeta de crédito! ¡Tarjeta de crédito! ¿Habrán dicho esto los bolivianos? ¡Veamos! ¡Está tarjeta bancaria! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tenemos 174 puntos! ¡Es tu turno, Natalia! Natalia, ¿qué puede tener una billetera? ¡Foto! ¿Cómo? ¡Una foto! ¡Una foto! ¿Una foto estará una foto o no? ¡Veamos! ¡Bien, Natalia! ¡Ay, ay, 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 Anita! Anita, podés ser cerrar con broche de oro sin cero strike. ¿Ok? Ana, te pregunto. ¿Qué puede tener una billetera? ¡Moneda! ¡Monedas! ¡Ay, Ana! Me parece que ya el dinero abarca, pero acá no hay respuestas incorrectas. ¿Estará monedas? ¡Veamos qué dicen los bolivianos! ¡No! ¡Primer strike para los Belatacú! Es tu turno nuevamente, Harold. Te pregunto, Harold, ¿qué puede tener una billetera? Documentación. Documentos. Documentación. ¿Estará esa respuesta por 3.000 bolivianos? ¡Veamos! ¡Estará, señores! ¡La victoria es de los Belatacú! Señoras y señores, este programa es así, nunca se sabe y en la última ronda todo se sabe. Es por eso que ellos vinieron y se llamaron los Belatacú y acaban de ganar 3.000 bolivianos. Mis amigos los Dutis nos han regalado una noche excepcional. Ay, 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 me acabo. Señora Alejandrina, venga por acá y traiga lo que sabemos. Mirala, mirala. Venga por acá, sáquelo acá. Me muero. Se viene con toda esta enojadísima. Lo dijo al inicio del programa Ronico. Si no ganan, les doy con el... Con el Kerax. Con el Colepeji. Señora Alejandrina. ¡Vamos! A ver, venga, no se enojen. ¿Qué pasó? No sé, pues, ¿qué les pasaría? Pero, a ver, no es tan fácil también. Tiene que entender usted que no es tan fácil, ¿no es cierto? Permítame, a ver, ¿usted qué cree? ¿En qué fallaron? No sé, pues, es que no durmieron bien. Pero de todo Gustavo y Viviana. Se desvelaron. Se desvelaron. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Perdieron el premio? ¿Lo perdieron? Lo perdieron. Lo perdieron. Lo perdieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Usted dijo? Le voy a dar a cada uno de ustedes qué cosas hacen. ¿A mí también? ¿A mí? ¿Por qué? Usted no ganó. Bueno, míremelo suavito, sí, porque... Ya. Empecemos con Ale, que es el mayor. El mayor. ¿Qué le va a... Pero, escúcheme, los padres no tienen que dar, nomás hay que reflexionarlo. Algo hay que decirle. No, despacito. Pero dígale algún mensaje. Bueno, mi hijito. Hay que prepararse. Hay que dormir bien. ¿Por qué no durmieron bien? Por eso no ganaron. No ganaron. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Qué le va a decir a la nuera? ¿Cómo se porta la nuera? No han dormido toda la noche. ¿Seguro han hecho ñe, 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 ñe? Aquí, aquí quiero quedarme un ratito. A ver. Aquí está pasando algo que a mí me preocupa un poco. No sé. ¿Cómo no sé? Voy a saber, a ver. Usted vaya echándole ojo, que yo le estoy avisando. A partir de ahora, usted esté mirándole allá. ¿Qué le va a decir a ella? Yo le voy a decir, ¿por qué? Moderate nomás porque estoy guaca. Y a este que no es su hijo, pero también. También es mío. Pero espéreme. Espéreme que a este le voy a dar yo una también. Algo está pasando con este. Claro. Es hecho el mosquita muerta. Esa. Esa. ¿No es cierto? Pero parece que anda gateando de noche. Sí, sí. ¿Usted cree? Me lo encargo. Ya, ya. Dígale algo. Ya. Bueno, Gustavito, no me vas a agantar de noche porque te vas a llevar huaca. Venga, deme. La quiero muchísimo. Me he divertido. Me he divertido. Me he reído. Se rió. No puedo levantarme porque estoy mal de la cadencia. ¿Y cómo se ve? Epa. Me caí, po. Ay, ya. En eso, en eso, paro por favor. En eso, bueno, tienes que tener cuidado, por favor. Me la cuidan a la señora que es un amor y queda usted oficialmente invitada al programa las veces que usted quiera con sus amigas, con sus nietos. Usted a partir de ahora es parte de ese público las veces que quiera. Viene con su colepeji. ¿Mi colepeji? Es nuestra primera invitada. Gracias. Le mando un besote. Gracias por mirarnos. Ya, ya, ya. Quiere mandarle saludo a alguna amiga que la esté viendo. ¿Quién es su mejor amiga? Ay, mi mejor amiga es... O ya sé que ellas están ya... No, 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 no. Mi mejor amiga es Eliana Recher. Mándele un saludo a Elianita. Elianita. Te mando un saludo. ¿Ya le pagó si lo que le prestó? Ya. No, no le debo nada yo. Un aplauso para la señora Alejandrina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, les quiero pedir un fuertísimo aplauso para esta maravillosa familia. Les pregunto, ¿se divirtieron? ¿Dónde? Sí. Los quiero mucho. Gracias por animarse. ¡Aplausos para los Tuti! Ha llegado el momento, Jairito. ¿Cómo está tu equipo, Jairito? Con mucha expectativa, con mucha gana. ¿Están contentos, muchachos? ¡Sí! Vamos, que se puede. Se tienen que ir los 20.000 esta noche, Cairo. Para eso necesitamos a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Natalia y yo. Natalia y usted. Ok. ¡Dinero rápido! Jairito, estas son las reglas. 20 segundos para responder 5 preguntas. En caso de dudar con alguna de las respuestas, me puedes decir paso. Si te sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que me dijiste paso para tratar de responderla. ¿Estamos? Estamos. Mirá dónde está tu hermana, Natalia. Está en nuestro cuarto hermético porque no tiene que escuchar ninguna de las respuestas que vos digas, ¿ok? Hay que hablar fuerte y claro para que no haya dudas, Jairito. Si hay dudas, será su responsabilidad. Perfecto. Perfecto. Termino de decir la pregunta y la frase y corre el tiempo. Vamos, Jairo. Concentradísimo, silencio total. Aquí vamos. Alimento que no crece en suelo boliviano. Paso. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Eh, 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 torta. Sin decir marca, ¿cómo te quitas la gripe? Eh, medicamentos. ¿Qué no te gustaría que tu futura suegra se entere? Eh, que estoy con su hija. ¿Qué encuentras en la cartera de una madre? Ah, no nos alcanzó, señoras y señores. Pero ahora vamos a ver, con las que sí nos alcanzó, ¿cuántos bolivianos coinciden con tu respuesta, Jairito? Muy bien, Jairito, vamos a revisar tus respuestas y vamos a ver cuántos bolivianos también dijeron lo mismo. Pregunta número uno, te dije, alimento que no crece en suelo boliviano. Me dijiste paso y ya no alcanzó el tiempo para volver, así que acá tenemos un cero, Jairito. Segunda pregunta, te dije, ¿qué puedes desayunar un domingo? Y me dijiste, torta. Torta. ¿Cuántos bolivianos dijeron torta como desayuno para un domingo? Veamos. Y no, no respondieron así los bolivianos. De todas maneras, después que venga tu hermana a responder, te voy a explicar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas. Pregunta número tres, sin decir marca, ¿cómo te quitas la gripe? Medicamentos, dije. Medicamentos. ¿Cuántos bolivianos dijeron medicamentos? Veamos. Ay, ay, ay. No respondieron así los bolivianos, mi querido Jairo. Pregunta número cuatro, ¿qué no te gustaría que tu futura suegra se entere? Salgo con su hija. Sí. Que salgo con su hija, ¿eh? Que salgo con su hija. ¿Cuántos bolivianos respondieron así? Veamos. Ay, 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 Jairo. Cero, cero, cero. Y acá te pregunté, ¿qué encuentras en la cartera de una madre? Y no alcanzó el tiempo. Por lo tanto, acá también tenemos un increíble. Los nervios. Histórico. Los nervios. Los nervios de jugar contra el reloj. Pero así es el juego, mi querido Jairo. Venga esa mano. Un aplauso para Jairito. Vuelve a celebrar Jairo. 200 puntos faltan para que el equipo de los Belatacú ganen 20 mil bolivianos. Y eso tendrá que ser tarea de ella. Que venga Natalia. El aplauso para ella. Ay, Natalia, está difícil, te cuento. Está complicado, Natalia. Pero no es imposible. Natalia va a tener usted 25 segundos para responder cinco preguntas. Te damos cinco segundos más que a Jairo. Porque en caso de repetir alguna respuesta de Jairo, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que lo que dijiste ya lo dijo Jairo. Y hay que cambiar la respuesta sin que yo te lo pida. Ok. Perfecto, Natalia. También me puedes decir paso en caso de dudar con alguna respuesta. Y si te sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que me dijiste paso para tratar de responderla. ¿Estamos? Hay que hablar fuerte y claro, Natalia. Ok. Bien, Natalia. Aplauso para Natalia, señores. A ver si se van los 20 mil esta noche. Termino de decirle, pregunto la frase y corre el tiempo, Natalia. Aquí vamos. Alimento que no crece en suelo boliviano. La frutilla. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Pescado. Sin decir marca, ¿cómo te quitas la gripe? Con limón. ¿Qué no te gustaría que tu futura suegra se entere? Que soy floja. ¿Qué encuentras en la cartera de una madre? Se nos fue el tiempo, no alcanzó para esa, Natalia. Así que nos damos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Natalia. Como verás, nuestro amigo Jairito no hizo ninguna puntuación. Vamos a ver cuántos puntos hace usted y si hacemos 200 para ganar los 20 mil. ¿Estamos? No. ¿Está todo bien, Natalia? Sí, todo bien. Ok. ¿Está preocupada? ¿Está triste? ¿Qué tiene, Natalia? No, no. Está bien. Un aplauso para Natalia, chicos, por otra. La siento rara, Natalia. Natalia. La pregunta número uno fue, alimento que no crece en suelo boliviano. Y usted me dijo... La frutilla. La frutilla. Ay, me parece que sí crece. Y hay buenísimas frutillas en este país. Pero no hay respuestas incorrectas en este programa. ¿Cuántos bolivianos dijeron frutilla? Veamos. No, ninguno dijo frutilla. Le cuento que acá la segunda respuesta de los bolivianos más popular fue algas marinas. Y la número uno fue pitahaya o fruta de dragón. Así respondieron los bolivianos. Yo también perdidísimo, Natalia. Perdido. Es así. La número dos. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Pescado. Pescado. ¿De desayuno? Bueno, yo lo hago. Usted lo hace. Yo lo haría también. Sí. Tranquilamente. Ahora hay que ver cuántos bolivianos también lo harían. ¿Cuántos también dijeron pescado? Veamos. Ay, ay, ay. Ninguno dijo pescado. Le cuento que la segunda respuesta más popular en esta pregunta fue jugo de frutas. Y la número uno fue salteñas. La salteña que es nuestra y es boliviana. Eso respondieron los bolivianos. Todavía no hemos sumado puntos. Tercera pregunta. Te dije, sin decir marca, ¿cómo te quitas la gripe? Usted me dijo. Con limón. Con limón. ¿Cuántos bolivianos también dijeron limón? Veamos. ¡Epa! 18 puntos. Ya tenemos. Y te cuento que limón fue la segunda más popular. La número uno, la más popular que dijeron los bolivianos en esta pregunta fue con un mate. Se quitan la gripe. ¿Ok? Bueno, tenemos 18 puntos. Faltan 182. Y te quedan dos preguntas, amiga. Atención. La número cuatro, te dije, ¿qué no te gustaría que tu futura suegra se entere? Que soy floja, que no oficio. Pues no le gusta a las suegras que sean flojas. Claro, no le gusta. Es verdad. Ok. ¿Cuántos bolivianos también respondieron que soy floja o flojo? Veamos. ¡Ah! No respondieron así los bolivianos, amiga. ¿Qué respondieron? Te cuento que acá la segunda respuesta más popular de los bolivianos fue, no me gustaría que mi suegra se entere sobre mis exparejas. ¡Ah! Y la número uno, la más popular, dijeron, de mi vida pasada. Así respondieron los bolivianos en esta pregunta. ¡Ay, ay, ay! Y acá, lo peor de todo es que te pregunté, ¿qué encuentras en la cartera de una madre? Y ya no nos alcanzó el tiempo. Sonó la alarma. Por lo tanto, acá tenemos un... ¿Y cómo respondieron acá los bolivianos? La pregunta era, ¿qué encuentras en la cartera de una madre? La segunda respuesta más popular fue dinero. Y la número uno, la más popular fue maquillaje. Así responden los bolivianos. Un aplauso para esos bolivianos y un aplauso para Natalia, que si bien no pudieron llevarse los 20 mil, vengase todo el equipo, que yo tengo algo para ustedes. Aplausos para el equipo, los Belatacú, que esta noche vuelven a casita, pero vuelven con 3 mil bolivianos. Te lo entrego, Jairito. Y te hago recuerdo de que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. Además, atención, señoras y señores, no están solos. Se quedaron hasta el final, mis amigos, los tutis, para felicitarlos por el tremendo programa que regalaron esta noche. Ahí están los tutis. Y nosotros vamos llegando hasta la etapa final. Recuerden que después de este programa, se viene que no me pierda con la mejor información. Que tenga un buen inicio de mes. Que noviembre sea bendecido y se solucionen muchos problemas en su vida. Gracias por elegirnos noche a noche. Que Diosito nos bendiga a todos. Nos vemos mañana a Bolivia. Esto fue 100 Bolivianos Dice. Chao país. Se los quiere. Hasta mañana. Chao. Chao. Gracias.